Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Nico, Nicolás Margagliotti, le mando un saludo gigante desde aquí Que probablemente esté viendo el video, me ha pedido que le mande un saludito Y también vamos a saludar a toda la gente de GG Crafts, mi network Le vamos a mandar un saludo, que se han venido aquí al lobby para aparecer Al Condenadroid, Itzgeno, también a JZRepack, a Lutin, a ApolloWallCraft, a Facundo10G También un saludo para Frigi333, un saludo también para Rafael12344, para TitoGamer24, también un saludo gigante Otro saludo más para OpsonsArt, y dos saluditos más vamos a mandar Uno para SusakuYoutube, y también otro para el VIP, una estrella, PepeLuca Y el último chivo que vamos a meter para aquí, para lo que sería el video No se olviden de pasar por la página de Beahosting, el sponsor oficial del canal Van a tener el link aquí en la descripción Y también, ojo a esto, un código de descuento Con el cual van a obtener un 10% de descuento comprando cualquier servidor o VPS Hosting de Minecraft Ok, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar Dejemos de tanta liada Observen ese muñequito que tengo ahí Ese es mi mascotita, es un muñequito de nieve Como verán me sigue para todos lados Aquí hay un pingüinito bailarín ¡Uh! Que cosa más chula Bueno, estamos aquí en la networkplay.ggcraft.com Y ustedes dirán, ¿qué carajo con este plugin? ¿Podemos ir al lío? Bien, vamos a ver en qué consiste este plugin Nos vamos a ir al survival Voy a ir al survival Les voy a poner a los chicos aquí Nos vamos a ir para el survival A mostrar el plugin Este survival es 1.12 Nos vamos a curar un poquito Y bueno, con el comando Barra US Se nos va a desplegar este menú Con Ultimate Stake Vamos a ver todos los comandos Mejor dicho Y si ponemos US Espacio Settings Se nos va a abrir el menú este El Ultimate Staker nos va a permitir visualizar Como holograma los ítems que van cayendo al piso Y estos se van a ir acumulando uno encima de otro Por ejemplo, cuando vamos a minear Cuando matamos animales Cuando hay spawners también Se pueden stackear Se pueden stackear todos los ítems Espadas Hacha Picos Todo Absolutamente todo Armaduras Ítems que dropen los bombs Cuando los matamos Etcétera Bien Y esto también incluye Madera Tierra 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 Arena Grava Etcétera Como verán acá tenemos diferentes opciones Settings Que son para configurar En mine tenemos Para editar las categorías principales Que son los ítems Las entidades Y los spawners Ok Están todas activadas Si quieren desactivar Simplemente hacen un clic Y se ponen falses Si vuelven a hacer clic Se habilita Bien Y luego aquí Stacks Sear Cheeks Speed Esto yo lo voy a dejar así nomás Vamos a ver de nuevo Vamos a poner Us settings Y ahora vamos a ver Las entities Bueno de la misma manera Max stack size 15 O sea 15 objetos Se pueden agrupar En un mismo stack Y mínimo stack amount 5 Ok Kill world stack on the add Bueno esto ya son otras cosas Que ustedes pueden ir Viendo con mayor profundidad Yo no lo voy a hacer Que no se haga demasiado extenso el video Y así tenemos también Lo mismo pasa con los ítems Podemos juntar hasta 120 ítems Pero si hago un clic Nuevamente Tenemos que introducir Por ejemplo 150 Vamos a poner el máximo Entonces ahora Se va a cambiar ahí A 150 Ok Vamos a ver Que más tenemos por aquí Us settings Así también como tenemos Lo que serían los ítems También tenemos Spawners Y tenemos Lo que sería La base de datos Ok Aquí en spawners Tenemos para activar O desactivar Los hologramas De los spawners Y la cantidad máxima De stacks Al igual que los otros Se configura de la misma manera Bien Ahora lo vamos a ver en acción Justo tenemos una víctima aquí Vamos a poner el modo creativo Me ha dado pena Porque me acaba de llorar Vamos a sacar una espada Ahí está Vamos a sacar una pala Vamos a sacar también Un pico Ahí estamos Y ahora sí Esta cabra ya me dio pena No la voy a poder matar Aquí si hay una araña Y si nosotros la matamos Ahí está Como verán Ese es el último staker Lo que hace es poner ese holograma Y la cantidad Que tenemos De ese ítem Ahí como verán Lo hemos recogido Lo mismo pasa con todo Absolutamente todo Si nos dan semilla Por ejemplo Si me salgo del modo creativo Puede ser que me den una semilla Ahí está Por ejemplo Yo rompo pasto Observen Ahí está Como se va acumulando La tierra Observen Como se va a ir armando Un gran stack Ya hay ocho acumuladas Y aquí ya hay Quince Como verán Se van acumulando Diecisiete Y la podemos recoger Bien Este es un zombie Que hemos visto En el En el video De Epic Bosses Que es otro plugin De Zongoda Por cierto Este plugin es Zongoda Un saludo gigante Para ella también Y vamos a ver Que más podemos Stackear Por ejemplo La madera Vamos a romperla Ahí con la mano Tenemos el ultimate Timber También Que es para talar Todos los árboles De un golpe Con efectos Y todo Como verán Ahí me ha dado También el tema Este de la madera Y bueno Así funcionaría Con todo Inclusive con los spawners Si nosotros ponemos Barra Vamos a poner Clear Y voy a poner Barra Us Ahí está Si ponemos Us Espacio Give Spawner Espacio Mashmarce28 Y ahora pongo El tipo Y el level Vamos a poner De pigs De cerditos Y el level Le voy a poner Level 2 Ojo al piojo Y bueno Como verán Acá que tenemos Si yo vuelvo A colocar El comando Barra Que me dé De nuevo Otro spawner Se van a acumular En montones Como verán Ya no se van a colocar Uno a la par del otro Sino que se van acumulando Y como verán Aquí me dice Que tengo 2 Y este es por 2 Nivel 2 Y este es nivel 1 Ok Así de esta forma Va a funcionar Este plugin Es completamente gratuito Y sin lugar a duda Le va a dar un toque Único a su servidor Y lo va a hacer Destacar de entre Los demás Ahora vamos a mandar Un saludo A los chicos Que se vinieron Al survival Estamos con Opson Arts Un saludo gigante Para Jota También un saludo Otro saludo Para Ready Gamer También para el VIP 1 Estrella Pepe Lucas Que se vino del lobby Para el VIP 2 Estrella Que está usando Mi skin ahí Steve Gamer Que siempre está En la network Lo veo muy seguido Y también un saludo Para el VIP 5 Estrellas Unicorn98 Muchas gracias A todos chicos Por estar aquí Voy a decirle aquí Volvamos Al lobby Para despedirnos Ustedes ya saben Pueden venir aquí Con el comando Barra Hub Del survival Se vuelven al lobby Y pueden ingresar A la network Es completamente gratuito Play.ggcrafts.com Aquí estoy Con mi mascotita Ya esperando Con ansia La navidad Ya falta poco También quería comentar En el que se ha quedado Hasta el final Le voy a decir Que en la tienda De GGcraft Desde el día De ayer Hasta el 13 de enero De 2019 Van a tener Un 50% De descuento Todo a mitad De precio En lo que sería Cualquier Item de la tienda Rango Mejora de rango Boost Todo Completamente Todo Ok Absolutamente Todo Bien Vamos a poner una partícula Aquí para despedirnos Así las notas musicales Y bueno Y bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Pásense por DBA Hosting Aquí en la descripción Van a tener el link Y el código de descuento Muy suculento Gracias a todos Por mirar mis videos Y para vos Cracks Que son nuevos Esta es la primera vez Que me suben mis videos Te comento La programación De mi canal Es la siguiente Vamos a ponernos Esto Todos los días Viernes Subimos Enchulame El server Enchulame La network Enchulame El minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De Protegiendo mi servidor De minecraft Su like Comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Aquí abriendo cajitas Y con la mascotita Del muñeco de nieve Nos vamos a despedir Adiosito Chao Chao Adiós Que se me salió el gallo Suscribite 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 Comenta Y dale a like Suscribite 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 Comenta Y dale a like